Música Hey que onda crafters bueno pues ya estamos aquí de regreso con esto que es promoción de canales Y esta vez le toca a Braulio Adrián Sandoval de Jesús que bueno vamos a ver un poquito su canal Y creo que en cuanto al banner pues hay que cambiar algo así porque como que las montañas como que no da muy bien tu estilo O de que trata tu canal también la imagen de perfil creo que habrá que cambiarla para que pues la gente sepa De cierta forma el banner y lo de perfil es lo que identifica cada canal de Youtube Habría que cambiarla y también en cuanto al nombre pero bueno eso ya sería decisión tuya Y vamos a ver un poquito los videos que has subido como abrir unas palomitas Por aquí tenemos como hacer una bañera que por cierto fue basada en mi video Gracias por dejar ahí en la descripción mi canal bueno el video para que vayan a mi canal Aquí tenemos un video de Minecraft P14.0 Build 3 Vamos a ver por aquí dice como hacer cultivos automáticos Minecraft P14.0 Build 2 Dos tutoriales de Redstone Noticias de Minecraft P New Review para el intro Pero bien pues por aquí no tenemos bueno por el momento pues el ay dios me salí no tiene mucho en su canal Habría que poner como en otros bueno si como en otros se me fue el nombre canales que he promocionado Pues hacerle por ejemplo detallar más el canal para que pues sea un poco más cómodo para que la demás gente lo vea Oh aquí está mi canal que bien Muy bien pues este es el promoción canales 5 si no mal recuerdo de Braulio Sandoval Y bien ya estaba en el link de descarga estará aquí abajo en la descripción Pues yo soy el Z Gamer y nos vemos ya en el siguiente video Gracias por ver el video